Música Hola que tal amigos, yo soy Nelson el Chanero Armesto su reportero digital de identidad caribe con un tip informativo que tiene que ver con lo que estaremos hablando esta semana Bienvenidos Música Hoy es lunes 8 de julio, inicio de semana y como siempre los escándalos no están de más en nuestro país y vamos a hablar primero si uno de los escándalos que ya comenzó a sonar nuevamente y que o más bien a retroalimentarse es el escándalo que envuelve a las fuerzas militares de Colombia de verdad es lamentable uno tener que decir que si no fuera por el trabajo parcializado de los medios de comunicación las fuerzas militares serían vistas por los colombianos de la misma forma que ven a las fuerzas al margen de la ley de la misma forma que se vio a las FARC de la misma forma que se ve a los rastrojos, a los grupos paramilitares de la misma forma que se ve al ELN y todos los grupos delincuenciales del país pero los medios de comunicación hacen un trabajo bastante parcializado y eso hace ver a una fuerza militar como héroe y que lógicamente no todos los que hacen parte de las fuerzas militares son delincuentes pero desgraciadamente hay actos delincuenciales en las fuerzas militares de cuya responsabilidad nadie se escapa fuerzas militares que están puestas bajo el soborno del mismo gobierno y era por eso una de las razones que la señora María Fernanda Cabal insistía de que había que cambiar la cúpula militar para que regresara parte de esa cúpula vergonzosa que estuvo con muchos cargos dentro del ejército, la policía durante los gobiernos primeros de Álvaro Uribe Vélez que dejaron cientos de jóvenes asesinados pasados como guerrilleros para hacerlos pasar como bajas en combate y engañar a ese pueblo que todavía se resiste a creer que el señor Álvaro Uribe Vélez es el cáncer político de nuestro país la revista Semana reveló audios donde hay chantajes de altos mandos del ejército de las fuerzas militares, generales gente de bien, entre comillas porque eso es lo que nos venden, gente de bien la gente, los grandes ilustrados, los del poder unas fuerzas militares tramposas, bandidas que involucran a subalternos a hacer fechorías para ellos salirse con las suyas muchos han escuchado los audios que ha revelado Caracol que de cortesía revista Semana una investigación que se hizo que se viene haciendo donde hay cacería cacería de militares a militares que se atrevan a denunciar a sus altos mandos por insinuarlos a que cometan crímenes de estados para mostrar una fuerza militares eficiente contra la delincuencia, contra la guerrilla y así subir la imagen del señor Iván Duque de la misma forma que le subieron los medios de comunicación la imagen a Álvaro Uribe Vélez vendiéndolo como el mejor presidente del país con sus farsas, con sus mentiras y apoyado por un pueblo indecente como él que aún sabiendo de todas sus fechorías lo sigue apoyando es impresionante como se revelan los audios donde involucran al general Nicacio Martínez comandante del ejército un señor que está involucrado en presunta participación de falsos positivos cuando el gobierno Álvaro Uribe Vélez y por eso se lo recomendó al señor Iván Duque porque es una pieza clave para seguir haciendo sus fechorías para venderle al país a una guerrilla que no quiere dialogar que está haciendo atrocidades y que necesitaba de mano fuerte ahora en cabeza del señor Iván Duque porque supuestamente el señor Juan Manuel Santos le dio todo un auge a la guerrilla le entregó el país a la guerrilla a pesar de que todos los controles del estado todas las oficinas del estado están bajo la sumisión de los mismos corruptos de siempre las gobernaciones, consejos, alcaldías ministerios, cortes, la justicia todo está en manos de los mismos corruptos de siempre las tierras siguen en poder de los grupos al margen de la ley de testaferros de los grandes poderosos de las personas de bien y aún así se siguen diciendo que le entregaron el poder a la guerrilla que le entregaron el país a las FARC oiga, será que nos sacamos un minuto para pensar bueno, ya que nos sacamos un minuto para pensar regálenme 30 segundos para esta recomendación suscríbase a nuestro canal activen la campanita para que les llegue la alerta cada vez que subamos un video nosotros nos debemos a ustedes a las suscripciones a que compartan a que le den manito arriba y a sus opiniones entonces ese es el escándalo que hoy envuelve a las fuerzas militares da asco como las instituciones pagas por el mismo pueblo colombiano se han puesto al servicio de la corrupción de un gobierno cada vez más corrupto que necesitaba llenarse de militares corruptos otro tema que va a dar de que hablar también durante la semana es el llamado que le hace la población a través de redes sociales a la corte suprema de justicia para que llame a indagatoria al señor Álvaro Uribe Vélez que ya lleva un año mamándole gallo al llamado de la justicia el hombre está rodeado necesita hacer escándalo necesita desacreditar las instituciones para lograr un referendo que lleve a una nueva constitución en Colombia y así salirse con la suya y blindarse y evadir la acción de la justicia está mamando gallo con la anuencia con la complicidad de altos togados de la corte suprema que lleva un año que hace un año exactamente que le pidió lo pidió en indagatoria me refiero al señor Álvaro Uribe Vélez y el señor muy campante inventó show que iba a renunciar que una cosa y la otra y al fin no se ha presentado al llamado de la justicia la corte suprema tiene muchas explicaciones porque para otros casos le rinde más los procesos pero para el caso del señor Álvaro Uribe Vélez que no es un solo caso que tiene pendiente con la justicia sino que ya exagera más de 280 procesos en las diferentes instancias judiciales y el señor nada y muchos defendiéndolo no que es persecución pues que demuestre su inocencia no digan que es persecución política que él no es ningún inocente ni ninguna persona desnutrida de poder él tiene mucho poder para que vengan a meterle el cuento a los colombianos que es que todos están en contra de él y pobrecito lo van a acusar no él tiene mucho poder y muchas injerencias en las altas esferas del estado desde los medios de comunicación los altos estrados judiciales el congreso el mismo gobierno tiene mucho poder así que no se haga el pobrecito pobrezón que pobre señor que no se que que lo están persiguiendo porque es que es el único que está combatiendo a las FARC es el único que está combatiendo a la guerrilla falso precisamente es eso lo que tiene que aclarar si era verdad que los guerrilleros que él hizo ver a los colombianos eran realmente guerrilleros o eran los jóvenes que les pusieron las botas al revés jóvenes de Soacha jóvenes anónimos que explique lo que muchos hemos dicho ya la operación jaque más falsa que un dólar ruso la operación jaque donde el gobierno colombiano pagó una alta cifra económica a la guerrilla de las FARC para su liberación y no solamente el gobierno colombiano lo pagaron otros gobiernos como Suiza Estados Unidos Francia en la operación jaque eso una investigación muchos militares están hablando sobre eso y a esa verdad le teme el señor Álvaro Uribe Vélez que se presente que aclare su situación como le corresponde a cualquier ciudadano en Colombia o es que él tiene corona el otro caso que también va a seguir dando que hablar es el caso de Jesús Santri está de verdad desaparecido o es secuestrado o de verdad se voló la verdad es que mañana 9 de julio él tiene que presentarse ante la corte suprema de justicia si no se presenta es algo bastante grave algo que pone a pensar y que pone en vilo a futuro los procesos de paz con los grupos delincuenciales se habla de que Jesús Santri se escapó hacia Venezuela no hay ninguna evidencia que se haya ido hacia Venezuela o que se haya ido del país pero mucha gente no lo pone en duda por el odio que hay hacia Venezuela y que le han inculcado que Venezuela es la que encubre a los grupos guerrilleros cuando aquí en Colombia nos hemos gastado millones de millones en una lucha antiguerrilla y le corresponde por lo menos a las fuerzas militares atajarlos en la frontera en Venezuela no hay problema con la guerrilla el problema lo tenemos en Colombia y a quienes le corresponde atajarlos es a las fuerzas militares del país que para eso se gastan millones de millones de pesos entonces dicen eso posible que esté allá le haría un daño al país al señor Santrich si realmente se voló y yo no hablaría de que se voló porque no tiene ninguna orden de captura no tiene ninguna orden de captura en este momento que le impida movilizarse si se juega el país sin permiso de la JEP pues perderá algunos beneficios lo que dicen algunos analistas ya ese es un problema de él pero que tal y no se haya ido del país que tal que realmente esté secuestrado o que lo hayan asesinado lo hayan desaparecido lo hayan torturado lo hayan impuesto a contar verdades que ellos quieren escuchar que se diga todo puede suceder en este país estamos en el limbo no se sabe realmente que está pasando es un país de la santa corrupción el país de la santa inquisición ahora en la santa corrupción es lo que tenemos en este país y hay una secta delincuencial como referencia y la encabeza el señor Álvaro Uribe Vélez así como dicen que es el mejor presidente del país duela la esquina duela es el cáncer político de este país duela la quien le duela no se le olvide suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le llegue la alerta cada vez que subamos el video opine a favor o en contra pero hágalo con respeto y no olviden soy Nelson Echanero Armesto su reportero digital de identidad caribe muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo con respeto